No hay ningún motivo de alarma No se trata de una empresa que defienda sus intereses Se trata de un hombre que te odie Puedo garantizarles que es una falsa alarma Los accionistas exigen su división Es un crimen lo que vienes a proponer ¡Firmadores, el momento! Los cojos de petróleo de NETEL están ardiendo Pero hay bastante dinero en el mundo Para borrar esa gota de sangre Parecía conocer el nombre y la casa ¿Es cristian? Yo no lo he dicho, no quise decirlo Pórtate la mano, Estela ¿Usted río suyo? Los amigos no es la palabra Yo no he perdonado, no puedo perdonar Una racha le arrastró y un golpe de mar le había pecho contra las colleras Son una palabra es capaz de curar Ese día, Ricardo Podán, habla matado Ricardo Podán ¿Le sirve este papel? Ya no ¡Ya no! Gracias.